Tres colonas en un minuto Lo primero que tienes que tener es mucha paciencia Lo que mi rival no tuvo, así que me manda su añá junto con ese globo para hacerme algo de daño Pero nosotros le defendemos muy fácil con estos esbirros Tanqueamos a los esbirros con ese duende gigante Le ponemos una añá atrás, claro que sí, para que haga bastante daño Mi rival me responde con un ejército de esqueletos Yo no... Lastimosamente yo no tengo nada con que parar ese ejército de esqueletos Pero, 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 pero Los esbirros hacen un buen trabajo Al final terminamos destruyendo su torre Le metemos rabia y así nos llevamos las tres coronas Pero no, todo es color de rosa No, 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 no Este mazo tiene demasiados counters Pero si quieres probarlo, está bien